Buenas noches, estamos acá en el Club Bochín, haciéndole la entrega a la gente de Tía Margarita por la leche que hemos juntado en el último torneo. Así que agradecemos a la gente por la colaboración y bueno, quiero que sigan colaborando con el Bochín y con esta gente de Tía Margarita. Buenas noches. Bueno, quería agradecer especialmente a la Comisión del Bochín por este gesto que han tenido de organizar este torneo a beneficio de la copa de leche de la casa de Tía Margarita. Y bueno, a toda la gente que participó también, por supuesto, les agradecemos que hayan colaborado con esta institución.